Hola amigos del canal de la tienda de Juanca, en el día de hoy vamos a hacerles un review de una freidora eléctrica, entonces no se lo pierdan. Como primera medida vamos a mirar esta cajita, sirve para cocinar pescado, frituras, alitas, marca GURMIA, se ve bien bonita por fuera y vamos a hacerle un unboxing para que vean cómo funciona esto. Bueno, vamos a abrir esta cajita pues parece que viene bien empacadito con su icopor, listico para que no se dañe. Recuerden que cuando la saquen deben tener cuidado, deben quitarle las cintas que trae en cada lado este electrodoméstico y aquí también viene con unos manualitos, trae el manual de cómo funciona este dispositivo y también trae un manualito con algunas recetas que ustedes pueden hacer ahí en casa. Entonces, cuando ustedes sabrán esto, les recomiendo que laven la parte interior del de esto con agua caliente. Eso viene como con una bandejita plástica y esa bandejita plástica deben lavarla con agua caliente antes de empezar a usar. Les recomiendo también no poner agua dentro del dispositivo ya que como les voy a mostrar ahorita eso viene como con una parte eléctrica, una resistencia eléctrica. Esto es lo que trae por dentro que es como una bandejita plástica y esta la vamos a sacar de acá para que ustedes la vean. Y esta es la que yo les digo que deben lavar bien porque uno no sabe por dónde ha pasado este aparato. Entonces lavenla con un poquito de agua caliente y vinagre y lo mismo la bandeja que tengo en la mano también deben lavarla en la parte interior. Listo. Esto viene con unos manualitos los cuales nos indican que debe esto quedar sobre una superficie plana y viene pues con la guía de recetas que pues vamos a hacer algo más adelante de pronto si ustedes quieren pues para probar esta electrodoméstica. En la parte de atrás vamos a ver que tengan mucho cuidado porque este electrodoméstico consume 1500 watts por hora. Eso es casi como lo que consume una neveza. Esta es la resistencia que les estaba diciendo. Viene con un ventilador que eso es lo que hace el efecto air fryer para cocinar con el aire caliente. Entonces así es como funciona esto y por eso es que consume tanta energía este electrodoméstico. No se les haga raro que suba el consumo de la luz. Aquí deben encender el dispositivo. Recuerden tenerlo conectado, no dejen mojado por ahí la superficie. Ahí donde están los cuatro cuadritos hay cambios los tipos de cocción, si es para carne, si es para torta, si es para pizza, si es para papas fritas, para tortas. Aquí es donde lo eligen ustedes. Listo. Y en la parte interior, ya lo vamos a abrir. Ah bueno, esta parte derecha es donde les indica el tiempo de cocción hacia arriba o hacia abajo. Y esto es para la temperatura. Y esto es para los minutos. Ahí marca la temperatura que está en Fahrenheit. Luego les voy a hacer un tutorial para los que no sepan pasar de Fahrenheit a celsius para que lo puedan hacer. Aquí abrimos la la compuerta y aquí es donde debemos colocar la la bandejita plástica ya una vez esté lavada para que podamos empezar a hacer alguna prueba. Entonces para empezar con esto vamos a empezar con una arepita nomás para que no se me vaya a quemar. Aquí estoy metiendo la arepa y voy a ponerle aquí solo cinco minutos a manera de prueba para ver cómo nos va, cómo queda y le voy a dar una probadita. Una vez esto, esto, estén seleccionados cinco minutos deben seleccionar y ahí empieza a correr el tiempo. Entonces ahí está corriendo en reversa y ya vamos a ver cómo sale nuestra arepa. Vamos a esperar a que salga un ícono que dice off y ese será el momento preciso para sacar la bandeja. Después de esperar unos momentos ya se ha apagado. En ese momento ya podemos abrir la bandeja y hacer la prueba de cómo quedó esta arepita con queso rellena. Entonces ahí como podemos ver ya empezó a salir el queso ahí fuera de la arepa, quedó como buena. Entonces noto que en la parte interior porque debe estar hirviendo. Entonces saquenla con un platico y un tenedor que no se quemen. Y listo. Vamos a probarla. A ver qué tal está. La sacamos con el tenedor y vemos que sí, tiene buena textura. La vamos a partir un pedacito como si fuera una pizza y la vamos a probar. Se ve el quesito que está derretido, está tostadito, quedó muy bueno. Amigos, hice la prueba con otras cosas. Coloqué deditos de queso, unos platanitos y unas costillitas las cuales tocó colocar 5 minutos por un lado y 5 minutos por el otro lado. Para que quedaran homogéneos el crocantico. Y la verdad quedaron como muy buenas. Tal como pueden apreciar acá, se ve que quedó muy bueno esto y con muy buena sazón. Así que con permiso de ustedes, me voy a comer todo esto. Así que nos vemos amigos. Bueno amigos, si quieren que les cocine algo más, nos escriben acá. No olviden suscribirse a nuestra comunidad en Telegram de la tienda de Juanca y ahí les estaremos mandando todos los videos que estamos haciendo en YouTube y en las otras plataformas. Así que síganos y nos vemos amigos.